Grandes sorpresas se hacen en sitios grandes, espacios grandes, estadios grandes, cuando ocurren cosas grandes. Y yo creo que las cosas grandes ocurren en sitios pequeños. Así que nos hemos tomado el lujazo y el honor y el privilegio de invitar a un amigo que todos queréis. Yo quiero un poco más a ese tío que todos vosotros, pero todos también lo queréis. Creo que deberíamos recibir con un aplauso maluroso, sexy, intachable, inconfundible e irresistible al puto Dani Martín. ¡Buenas noches! 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 Solo es nosotros dos, y luego rías en la gente. Tanto que en ti es una perdición, y nunca es suficiente. Vamos a ir a hacer el amor, y que nos lleve la corriente. Me den el lío a hacerme ese favor, y no lo dejes creyente. Se me revuelven las dificultimas, cuando te sientas malo vida. Y nos tensionas con tu libre, y tu reacción. Me dice, puedo ser muy inmadurada, pero que caiga y se te pone durada. Y cuando quiero en mí, te encuentro las palabras. No sabe de ti, no sabe de mí, no sabe Dios por qué es así. No es un avión, no es un distrat, es mucho más. Es Daniel Martín. No es un avión, no sabe de mí, no sabe de mí. No es un avión, no sabe de mí. No es un avión, no sabe de mí. No sabe de mí, no sabe de mí, no sabe de mí, no sabe de mí. No sabe de mí, no sabe de mí, no es un distrat, es mucho más. Es mucho más. Es para mí Que se me quede con el fruto de la vida Si me estás fallando la meditación, la mano está yo y tengo vértidos, si me intento que no te recibes, la señal, Voy volando bajo mi reputación, te salió muy claro, perdonártelo, mentiré porque tú me lo pides, de verdad, aunque te sepa. Sabes que yo puedo ser terriblemente fiel, para que no pierda la atención, tal vez la historia se me fue de las manos. Voy a ser terriblemente fiel, para que no se te pase la emoción, ya sé que puede parecer demasiado. ¡Vamos! No sé, sin mi beso, sabes que yo puedo ser terriblemente fiel, para que no pierda la atención, tal vez la historia se me fue de las manos. Voy a ser terriblemente fiel, para que no se te pase la emoción, ya sé que puede parecer complicado. Voy a ser terriblemente fiel. Sí, sin mi beso, sabes que puede parecer demasiado complicado. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!